¿Qué tal GECEROS? Bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial elaborado por el equipo de Mastergeist. El día de hoy vamos a descargar registros de especies de JBEF en QGIS, pero antes de empezar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que se te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es JBEF? The Global Biodiversity Information Facility es una organización internacional financiada por gobiernos de todo el mundo destinada a proporcionar a cualquier persona en cualquier lugar acceso abierto y gratuito a datos sobre cualquier tipo de forma de vida que haya en la tierra. Entre los tipos de conjunto de datos encontramos los metadatos, que es un conjunto de datos que describen recursos no digitalizados como aquellos contenidos en colecciones de historia natural y en otras colecciones. La lista de especies, que es un catálogo o lista de organismos nombrados. Registros biológicos, que son la evidencia de la presencia de una especie en un lugar concreto en una fecha determinada y los eventos de muestreo, que ofrecen evidencia de la presencia de una especie en una determinada ubicación y fecha. JBEF también nos ofrece métricas de datos, analiza todos los conjuntos de datos y produce a partir de ellas métricas, las cuales están disponibles de varias maneras, como por ejemplo las tendencias globales, las páginas de país, las estadísticas sobre el contenido del conjunto de datos y la actividad de descarga del conjunto de datos. También puede utilizar las estadísticas de acceso como evidencia del interés real de los usuarios en sus conjuntos de datos y el posible uso de los mismos que están publicados. Los gráficos ilustran tendencias en registros biológicos, número de especies, tiempo y estacionalidad. Los objetivos de este videotutorial son descargar registros de especies utilizando el plugin JBEF Ocurrence, descargar registros de especies utilizando también el plugin The Species Explorer. Antes de iniciar la parte práctica, te contamos que por ver este tutorial te brindamos un beneficio especial en el curso de distribución de especies, modelos y análisis con Maxien, QGIS y R por tiempo limitado. Ahora sí, empecemos. Abrimos nuestro software QGIS y nos dirigimos a Complementos, Administrar e Instalar Complementos y escribimos el nombre de los plugins que utilizaremos. El primero será Species Explorer y le daremos doble clic. Aquí nos aparecerá la opción de Instalar Complemento y le daremos clic. Y listo, ya se encuentra instalado. Haremos lo mismo con el plugin de JBEF y también le daremos clic a Instalar Complemento. Y listo, ya se encuentra instalado correctamente. Ahora cargaremos un mapa base. Nos dirigimos a Web, Quick Map Service, BIM y en BIM Satélite se cargará una capa de los continentes. Ahora utilizaremos el plugin de JBEF. Aquí colocaremos el nombre científico de nuestra especie estudiar. En este caso será del zorro costeño. Su nombre es Licalopex sechurae. Y cargaremos los datos de ocurrencias en Loads Occurrents. Esperaremos a que carguen y listo. Se ubicará automáticamente en nuestro mapa base. Posteriormente, lo que debemos hacer es poder revisar cada punto si se encuentra ubicado correctamente dentro del hábitat de nuestra especie. A veces algunos puntos caen en lugares donde no puede estar nuestra especie debido a que no es el hábitat en donde puede encontrarse. Como por ejemplo este punto que se encuentra dentro del mar. Y lo que se debería hacer, pues es eliminar. Ahora cargaremos nuestros datos de presencia con el siguiente plugin llamado Species Explorer. Y haremos lo mismo. Colocaremos el nombre de nuestra especie. Dicalopex sechurae. Y le daremos a Find, doble clic y Fetch. Ocurrens. Esperaremos a que carguen. Y listo. Ya se encuentra dentro de nuestro mapa base. Y cerramos. Como podemos visualizar, hay algunos datos que no se encuentran dentro de Species Explorer. Y que sí se encuentran en JVIP. Y listo. Ahora ya sabes cómo descargar datos de JVIP dentro de QGIS. Si te interesa saber más sobre cursos relacionados a estas temáticas, te invitamos a visitar nuestra página web y redes sociales. Toda la información de este video está en la cajita de información. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video